...y le daban a Dios, los rey se sacaron, oh cáliz de amor, Jesús, amor mío, adiós, adiós, adiós. Jesús, amor mío, adiós, adiós, adiós. Ángeles y santos pedir al Señor que yo le reciba con mucho fervor. Que yo le reciba con mucho fervor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.